¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Todos sí! ¡Toditos, toditos! ¡No! ¡Es un animalito! ¡Sí! Obeden niños, para que sea un poco más dinámico Se paran y vamos a ir bailando Moviéndonos, ya Muy bien Van acompañando siempre con sus manitos, ya niños Si no, el que quiere levanta sus manos Y va de un lado para otro, ya ¿Ya? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!